buenas amigos bienvenidos a dentro del pixel que tal estáis chavales hace no mucho traje una build muy interesante que usábamos un arma muy especial pero también muy poderosa la build más increíble que podéis ver en la descripción de este vídeo pues vamos a usar esta build y darle caza a los más nacidos cazadores de cera estos tipos duros que aparecen por la noche dan cosas muy interesantes vamos a dejarlo en la más absoluta miseria porque si les tocó la hora de ser cazados vamos a ello el primero lo controlemos en la cabaña del señor de la guerra como veis ahí en el mapa tengo que decir que vamos ahí del más fácil al más difícil cuando lleguemos a la zona lo primero que tenemos que hacer es que se haga de noche así que usaremos el lugar de glacia que siempre está muy cercano al punto que os voy a indicar y descansar y por cierto si hay algún npc por aquí en la cabaña un vendedor o la tortuga porque también tenemos que ir a la iglesia pues habláis con él y luego descansar y con eso ya seguro que os sale bueno pues aquí me voy a echar todos los beneficios vamos a ponernos poderosos a nivel máximo aparece este maldito y le vamos a quitar pues todas sus esferas todas las que haya robado en toda su vida pues van a desaparecer este ya no va a robar nunca más porque le hemos quitado más de 7600 de una sola vez con esta habilidad de esta vida es una burrada vamos a por más chavales esta es la esfera de mercader de hueso que nos da que está muy interesante pero lo necesitamos muchos más vamos aquí a la iglesia de los juramentos aquí donde se encuentra el segundo y aquí hay una tortuga tenéis que hablar con ella ya sabéis es ese de noche y vamos ya con nuestros beneficios a tope aquí le damos nuestro golpe mortal y le hemos quitado pues 7583 chavales un poquito menos pero ha durado unos pocos segundos también al igual que el anterior y ya ese tampoco va a robar nunca más nos da la esfera del mercader de carne que también está muy interesante ese material y ahora el próximo sería la cabaña del comerciante ermitaño ya vamos aquí también con nuestros beneficios aquí suele haber también un vendedor bueno pues ahí aparece le hacemos la habilidad especial y le quitamos 7400 pero no ha muerto el tipo este es mucho más duro que los otros le tenemos que pegar un par de tajos y ha caído también rápidamente este no va a dar pues otra esfera en este caso la del mercader de fármacos este es muy bueno por cierto luego se lo lleváis a las viejas o a las gemelas como queráis llamarlo para cambiarlo vamos con el último la cabaña del comerciante solitario que está en caelid y aquí ya no vamos a beneficiarnos bien y a darle ya el matariles matariles del bueno y este es el más duro y es por eso porque lo he dejado para el final y este sí que aguanta más este aguanta mucho más pero ya veis lo que le he quitado con esta build ha durado muy poco y ya mismo no va a dar su esfera este ya no aguanta más es demasiados golpes demasiado poder que está entre nuestras manos este no va a dar la esfera de mercader de piedras gravitatorias y ahora sí chavales vamos a la mesa redonda para hablar con las viejas gemelas y le vamos a ofrecer las esferas ahora por fin podemos comprar bolos que nos ayudan pues para curarnos del veneno o por ejemplo la hemorragia y también tenemos las piedras gravitatorias que son muy baratas no nos cuestan mucho tenemos también las carnes que ya sabéis que hay que estar cazando animales y es un poco coñazo pues bueno aquí ya la tenemos directamente y nos ahorramos historias y por fin también tenemos los huesos que esto está genial para poder hacer flechas me viene muy bien pues nada chavales yo lo voy a dejar aquí con esta viejita solitaria espero que haya gustado esta mini guía para encontrar a los cazadores de esfera y espero que os haya sido ameno recordar amigos darle al like si gustó este vídeo suscribiros lo que no estáis darle a la campanita para el aviso del nuevo vídeo que voy a sacando y hasta la próxima adiós 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 adiós